Se encuentra evolucionando positivamente, podríamos decir satisfactoriamente, signos vitales estables, se encuentra siempre en terapia intensiva, donde está siendo controlado permanentemente, y todos sus controles están alojando resultados positivos, bastante alentador el panorama con él. Mañana va a ser un día muy importante porque va a volver a entrar, eso es lo que está planificado, volver a entrar al quirófano para revisar sus lesiones, realizar la verificación de cómo está la herida y las lesiones del hígado, y si no hay complicaciones, entonces probablemente mañana ya se realiza el cierre del abdomen y posteriormente a lo mejor 24 o 48 horas más, probablemente después ya vamos a empezar el proceso de despertarles para ver si podemos sacarle de terapia. Probablemente no va a ser una persona normal, pero va a tener algunas limitaciones, por las lesiones que tengo en el hígado, un órgano muy importante en algunas funciones, entonces va a tener que cuidarse, no va a poder exagerar o tener exceso, sobre todo con la alimentación. Estamos indicando que pueda continuar normalmente después de cierto tiempo con sus funciones policiales.